El Zócalo de la Ciudad de Veracruz se pintó de colores previo a la llegada del Día de Muertos. Se colocó flor de cempasúchil, además una calavera y una catrina en el Zócalo de la Ciudad, para que los visitantes y locales puedan tomarse la fotografía del recuerdo. El Día de Muertos tiene su origen hace más de 500 años, en la unión de las tradiciones de la cultura prehispánica con la católica. En ella se celebra el retorno transitorio a la tierra de los familiares y seres queridos quienes cruzan el Mictlán para estar con los mortales. En la época prehispánica, los mexicas asociaban el color amarillo de la flor con el sol, por lo que la utilizaban para brindarles un sendero de luz a los antepasados fallecidos por causas naturales o en combate. La tradición marca hacer senderos con la flor de cempasúchil desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares, ya que la flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Además, el zócalo de Veracruz se adornó con papel picado en alusión al Día de Muertos. También se instaló una catrina acompañada de su perro. Gracias. 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 Gracias.